Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Vázquez. En este caso, recorrida por los clubes, vamos a estar en GEPU, vamos a estar en Sociedad Española. Primero en GEPU, vemos caras conocidas, lo vemos a uno que vuelve, Karim Neme, para lo que será esta nueva temporada. Está el Liozola, otro referente que tiene el Lobo Puntano. También lo vemos al Toto Arese. Seguirá jugando el Toto Arese, por lo menos ya está entrenando el Toto. Y se suman todos los chicos, se suman los pibes y también un pibe, un pibe conocido, Agustín Garro, que será uno de los jugadores internos que tendrá el Lobo Puntano bajo la dirección técnica de Rafa Costa y Pepe Franci. Y del otro lado, nos vamos a Sociedad Española, donde también ya están haciendo los trabajos de pretemporadas con vistas a lo que será la Liga C. Vemos a jugadores, están los juveniles. También vemos al Indio Lucero. El Indio Lucero que se está sumando a los trabajos de pretemporadas de Sociedad Española. También Dino Delisotti, sí, el grandote. Este chico que tiene una historia particular, cómo se encontró con Sociedad Española. Después te la estaremos contando, él mismo te la estará contando, cómo llegó acá a San Luis. Te digo, te cuento, todo listo, todo preparado en las pretemporadas, tanto de GPU, Sociedad Española. Después iremos por más, después visitaremos los otros clubes. Seguinos en nuestro blog, zonabasquetsl.blogspot.com.ar Ahí también te informás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!